Televisión Arquidiocesana, Canal 63, el canal de tu iglesia. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Canal 63, el canal de tu iglesia. ¡Que viva Cristo! Hoy transmite uno de los eventos más grandes de nuestra iglesia, la resurrección. La resurrección de Jesús, que ha vencido a la muerte, que nos ha enseñado que hoy, hoy es cuando nosotros debemos resucitar en espíritu. Ha vencido a la muerte. Y así nosotros también tenemos que vencer esos hábitos negativos que nos afectan como seres humanos. Él nos ha invitado a que hoy dejemos a la muerte atrás y vivamos y empecemos nuestra vida en cero. Jesús nos ha invitado ahora y nos ha demostrado de que ha vencido la muerte. Un mensaje de nuestro Monseñor Oscar Julio Vivian Morales nos dice que este es el día más festivo para todos los cristianos. Hoy celebramos el acontecimiento más importante en la vida de Jesús, su resurrección de entre los muertos. Esta es la razón más grande de nuestra fe. El mensaje de Pascua, Cristo ha resucitado. Y se repite cada día en una de las lecturas de las misas de hoy. San Juan nos lleva a la entrada del sepulcro vacío, que es la garantía de nuestra fe. San Pedro afirma que ha comido y vivido con Jesús después de su resurrección. Y por tanto, puede afirmar con seguridad que Dios resucitó a su hijo. San Pablo nos habla del Cordero Pascual, sacrificado, que es Cristo. Y que nos recuerda que si hemos resucitado con Cristo por el bautismo, debemos participar de su nueva vida en espera del día de su regreso. La resurrección es, pues, el centro y piedra angular de la fe cristiana, tal como lo afirmó San Pablo. Si Cristo no resucitó, vacía sería nuestra predicación, vacía es también nuestra fe. Jesús no es un fantasma, no es un cuerpo revivido, como el del arzo. No es ficción, tampoco es una pantomima. Cuando decimos que Cristo vivo, afirmamos verdaderamente un hecho histórico que dividió la historia, un hecho trascendental para toda la humanidad. Cristo vive en medio de nosotros, vive para siempre, con un cuerpo transformado y glorificado. Hoy es el gran día, con nuestro testimonio de vida personal, debemos anunciar que Cristo ha resucitado y que nos ha llevado y hecho partícipe de su nueva vida. Este es el gran mensaje de nuestro Monseñor Oscar Julio Vian, el Domingo de Resurrección. Un gran domingo, un gran domingo en que Jesús nuevamente está con nosotros y que no nos ha abandonado. Cristo está con nosotros y vive, vive y nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida, la vida que Jesús hoy nos demuestra más que nunca, que vive, vive y vivirá por los siglos de los siglos. María, Madre de Dios, encuentra hoy a su Hijo. Dichosos los que creen sin haber visto. Es un mensaje que lleva enfrente de las andas procesionales de Jesús resucitado, que este Jesús que todos nosotros debemos glorificar, venerar. ¡Aplausos! 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 Qué alegría ver este encuentro, este encuentro entre el hijo y su madre. ¡Que viva Cristo, mis hermanos! ¡Que viva Cristo! ¿Por quién vivimos? ¡Por quién vivimos! ¡Que vivamos esta resurrección, mis hermanos! No seamos como Santo Tomás, tenemos que creer en su fe, tenemos que creer en él, tenemos que creer en su resurrección, en nuestra presencia del mundo. No busquemos al que está vivo y al que está vivo. ¡Que viva Cristo, mis hermanos! ¡Un aplauso, mis hermanos! ¡Un aplauso! ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Es un gran mensaje que nos lleva en frente de las andas de la Virgen Santísima, en la cual nosotros no debemos buscar entre los muertos al que vive, que vive en nuestros corazones, el que nos invita a vencer esa muerte, esa muerte del egoísmo, la envidia, la avaricia, la corrupción, la violencia, esa muerte que debemos desaparecerla de nuestras vidas. Hoy nos invita a que la resurrección también está entre nosotros. Hoy debemos ser nuevos cristianos, demostrárnoslo con hechos, con nuevas actitudes, con actitudes positivas. Debemos dejar enterrados esos malos hábitos, esas malas influencias, esas cargas negativas que nos afectan. Hoy debe ser positivo para el ser humano. Hoy debemos nacer, resurgir entre los muertos, con un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de vida que Jesús nos invita con su ejemplo, a que no debemos estar muertos, debemos estar vivos en Jesús, debemos estar vivos con Él, porque Él nos ha demostrado que ha vencido a la muerte, que ha vencido a la muerte y que con ello nos demuestra que vive. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida, la vida que Jesús nos dio, la vida que Jesús nos regaló y como tal debemos apreciarla, debemos apreciar la vida, la vida de nuestro prójimo, la vida de nuestro ser más querido, nuestro ser más cercano. Hoy más que nunca nos invitan a ser de nuevo, a resurgir. ¡Gracias por ver el video! La charavilla aquí presente, se nota en los rostros de nuestra peligrosidad, esa felicidad, esa alegría, al ver que Jesús está aquí, Jesús está aquí y vive con nosotros y vivirá para siempre. ¡Que viva Cristo mis hermanos! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva ¡Que viva María! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva María mis hermanos! ¡Vamos aplausos fuertes y vamos a la resurrección por Cristo! Televisión Arquidiocesana, Canal 63, el canal de tu iglesia